Antonio Banderas se ha unido al reparto de la próxima película de la saga de Indiana Jones. El malagueño compartirá aventuras con Harrison Ford en Indiana Jones 5, dirigida por James Mangold. Por el momento se desconoce qué personaje interpretará el actor malagueño. La producción está actualmente en marcha y el estreno está programado para el 29 de julio de 2022, aunque todavía no se han dado a conocer los detalles de la trama. La producción de Indiana Jones ha sufrido varios retrasos. Además de la pandemia de coronavirus, recientemente Ford sufrió una lesión en el hombro durante el rodaje. Banderas fue nominado al Oscar en 2020 por su trabajo en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Recientemente ha aparecido en títulos como The Londromat, Dinero Sucio o El otro Guardaespaldas 2. Próximamente estará en Uncharted, Competencia Oficial, The Enforcer y The Monster of Florence y volverá a poner voz al gato con botas.